Tu trayectoria política Y desde luego con mucha vocación y mucha disposición de participar para que nuestro trabajo pueda redundar en beneficio del pueblo de México Más allá de la política, ¿quién eres? Académico, soy docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León Fundamentalmente en las materias de ciencias sociales, economía, sociología, problemas económicos y sociales de México Antropología, mi formación académica es variada He ingresado de la UNAM, de la Escuela Nacional de Economía He ingresado también en segunda carrera de la Universidad Autónoma de Nuevo León como licenciado en Derecho Una maestría más en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León Dos maestrías más en el... también por ahí Entonces sí, sí tenemos pues interés académico Somos miembros fundadores del Instituto Político a partir de diciembre de 1990 Hasta el 93 obtuvimos el Registro Nacional Definitivo Y participamos en actividades político-electorales ya a partir de 1994 Tenemos una agenda legislativa claramente señalada, entre ellos desde luego buscamos una reforma hacendaria Que beneficie a los sectores populares, que busque impuestos progresivos a los que más tienen Y busque mayor equidad entre las entidades federativas Desde luego también estamos impulsando una reforma en materia laboral que implique desde luego Que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo, pero sobre todo que se impulse un modelo Donde sea la innovación, desarrollo tecnológico, la organización productiva Y la tecnología apunta lo que permita que el país alcance competitividad Y pueda pues participar dentro de estos procesos de globalización de manera exitosa Estamos también en interés de empujar la educación Particularmente luchar por la educación universal de la educación temprana Pero también luchar por la universalización de la educación superior Son aspectos nodales, importantes, que tenemos dentro de los objetivos de participación de esta legislatura Sin lugar a dudas la reforma hacendaria Porque esto permitiría fortalecer la hacienda pública Si hay más presupuesto, todas las políticas públicas van a tener sustento para poderse cristalizar en bien de México Aquí tenemos un sistema hacendario regresivo Implica no nada más atender el tema fiscal, sino también el tema de la distribución de estos recursos Si estaríamos a favor, desde luego, que el tema fiscal implicara en las personas que eluden Y también las personas que hacen evasión fiscal pudieran contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública Actualmente es 35% de evasión fiscal Luchamos pues para que los grandes empresarios también puedan pagar impuestos Porque hoy lo eluden, lo evaden Creemos nosotros que hay voluntad política para mantener a pie juntillas el proyecto neoliberal Que tenemos en nuestro país desde el 82 No vemos salida en esta administración Peña Nieto va a seguir haciendo lo mismo ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Hay gente que no quiere una república en este país La gran diferencia entre una monarquía y una república es el parlamento Quisieran que desapareciera el parlamento Su visión no es una visión republicana, es una visión monárquica Y todo lo que signifique echarle lodo al parlamento van a seguir en esa visión lógica La gente del poder y del dinero tiene más aspectos que lesivos y negativos y nunca es tocada Entonces es una campaña de guerra sucia sobre la gente que tiene una visión monárquica de la política ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Estaremos de acuerdo en que se hiciera un ejercicio mundial para buscar un promedio Estuviéramos en el promedio mundial ¿A quién le debes tu puesto? En primera instancia es al pueblo de México A los ciudadanos que votaron a favor de nuestro partido en todo el país Y desde luego en segunda instancia nuestro reconocimiento al partido del trabajo Que es el que me dio la oportunidad de participar como legislador Bueno, indudablemente en primer término Andrés Manuel López Obrador Que ha sido un político congruente, un gran luchador social Y una persona que tiene una visión, un proyecto alternativo de nación Que puede permitir el progreso y la justicia social en este país Tres libros que marcaron tu vida El príncipe siempre es bueno, siempre es bueno repasar Es bueno repasar también los escritos de Flores Magón Bueno, los ideales Es bueno también repasar textos de historia Textos de historia de México particularmente Los relativos a Jesús Silva Gerson sobre la revolución mexicana Son buenos textos de historia Y bueno, pues en las carreras que hemos cursado te puedo dar una lista Textos de historia Textos de historia